El colega Luis Nicor Porán le hace una entrevista al polémico y controversial Alfonso Rodríguez en donde este toca la tecla de la ficha de Alofoque en la DNCD y da unos detalles ahí que de repente nosotros o no sabíamos o no teníamos frescos. Santiago Matías, a quien todos conocen por su alter ego de Alofoque, lanza una lapidaria y muy amenazante advertencia hacia Luis Nicor Porán diciendo que él cruzó una bendita raya que con toda seguridad solo está en la bizarra y retorcidamente de ese pedazo de carne llamado Alofoque diciéndole que lo va a destruir. El señalamiento no tiene ningún sentido porque es una entrevista. Es una entrevista en donde Alfonso Rodríguez es quien la emprende contra Alofoque. Y cuando yo vi el señalamiento de este carajo, yo me indigné, yo me enojé de verdad porque yo lo que vi fue a un presunto abusador. Porque lo que tú tienes que hacer, cobarde, es emprenderla directamente contra Alfonso Rodríguez. Pero como tú, Alofoque, cobarde, sabes que Alfonso Rodríguez no tiene problema para entrate, ya sea físicamente o como sea. Tú sabes perfectamente que Alfonso Rodríguez, cobarde, no te tiene miedo. Y como tú infieres eso y ves al débil o presumes que el débil es el colega Luis Nicor Porán, es a él a quien te diriges, porque al otro le tienes miedo. Por eso me indigné, yo me dije, no, pero fue Alfonso que dijo lo que dijo. Y el otro preguntó, ¿qué mardita raya cruzó Luis Nicor Porán? Dime, ¿qué mardita raya cruzó? El que habló ahí fue Alfonso Rodríguez. Pero como tú sabes que Alfonso Rodríguez no tiene que ver para explotarte, cobarde, agarras. Ah, el pendejo este, al pendejo. Cobarde. Entonces, eso me indignó a mí. Perdí la paciencia. Pero dirígete Alfonso Rodríguez. Todo el mundo sabe en este país el carácter y el humor de Alfonso Rodríguez. Y ahí se demuestra que tú eres lo que en Puerto Rico se llama un bichote de cartón. Que tú eres un mardito cobarde. Mardito con R, no con L. Que tú eres un cobarde. Éntrale Alfonso Rodríguez, Santiago Matías. Éntrale Alfonso Rodríguez, mardito cobarde. Habla de él. ¿Por qué con el pendejo de Luisney? Ah, el pendejo, ese sí. Lo veo débil, ese sí. No. Éntrale, tú eres guapo. Éntrale Alfonso Rodríguez. Que él fue el que habló. El otro simplemente hizo la entrevista. Te voy a destruir. Ok, ve y dile eso a Alfonso. Dile a Alfonso que fue el que habló. Te voy a destruir. ¿Qué es lo que tiene sentido? ¿Ustedes saben qué es lo peor? Y déjame a bajarme que yo, el azúcar a mí no me. ¿Ustedes saben qué es lo peor? Que él no es de nada. Que Santiago Matías no es de nada. Un muchacho que trabaja. Trabajador como él solo. Que tiene ínfulas. Que quería ser delincuente. Su sueño no era ser dueño de medios. Su gran frustración es que él no pudo ser el capo del barrio. Señor, entiendan eso. Él quería ser delincuente. Pero no tenía el valor para hacerlo. No le quedó más remedio entonces que convertirse en infotamer. Ese es el problema mental de Santiago Matías a lo foque. Que mi buen amigo Héctor Guerrero Heredia no se ha atrevido. A decirle, tú eres un delincuente frustrado. Hijo mío, tú querías ser como Agosto. No, tú querías ser como César, pero no tenías el valor. Y no te quedó más remedio que ser el malón de los medios. Lo que no pudiste ser en la calle porque no tenías el valor. Como tampoco tienes el valor de decirle a Alfonso Rodríguez, te voy a destruir. No tienes el valor de eso. Y por eso agarras al que entiendes que es el endeble. El que puedes quebrar fácilmente. Y por eso digo que eres un presunto abusador. Sería fascinante eso. Que tú le emprendas la guerra directa, pero no lo vas a hacer. No tienes el valor de fajarte de tú a tú con Alfonso Rodríguez. Y otra cosa que voy a revelar. ¿Qué es lo que está pasando? Hay problemas, señores. Yo no sé qué fue lo que pasó entre Luis Abinader y Alofoque. Pero este segundo, ese proyecto necesitaba un aporte económico del gobierno que no llegó. Un aporte millonario. Y si ustedes van a ver más excentricidades de ese muchacho. No es porque sea rating. Es porque ese asunto lo tienen mal de la cabeza. Porque es grave. Yo no sé si eran 100 millones, si eran 200. Yo no sé. Pero el dinero no llegó. Y eso lo tiene rápido. Lo tiene así. Entonces, si yo fuera Luis Abinader y Corporán, yo no tomaría esto como un asunto de show. Si yo fuera Luis Abinader y Corporán, aunque el otro debió hablar con Alfonso, tu guerra debió ser con Alfonso. Pero si yo fuera Luis Abinader y Corporán, buscaría la forma de que esta sea la última vez que este señor lo coja en su boca. La última vez. Porque esto también tiene otras implicaciones que se desprenden de ahí. Tú no puedes permitir que una persona públicamente diga eso de ti. Porque ya eso es una invitación a que lo hagan otros. Y que lo hagan de mala manera. Porque siempre las pantomimas sufren del síndrome de la banda elástica. Si el presunto rey de la manada dice, ah, ellos vienen, como no tienen esa preponderancia del rey de la manada, y dicen, ah, porque tienen que hacerse sentir. Entonces, tú tienes que parar eso en seco. Yo no sé cómo, yo no sé qué tú vas a hacer. Pero pararlo en seco. Ningún hombre le puede decir, ni de relajo, te voy a destruir. Con la reputación social de nadie no se relaja. Así yo no quiero, así yo no quiero view. Así yo no quiero coger view. Y los view van a salir cuando venga el fuetazo. Así sí, pero así no. Y más cuando tú estás viendo que en verdad este señor no se quiere bajar con Alfonso Rodríguez. Que lo mínimo que va a hacer, lo mínimo que va a hacer es ir a ese edificio y decirle MMG. Si eso queda en la presencia de Alfonso Rodríguez en el edificio diciendo MMG, Alofoque fue en coche. Y by the way, yo no estoy diciendo esto aupando la figura de Alfonso. No. Todos los que hacemos contenido, todo el que tiene años en este medio, sabe quién es Alfonso Rodríguez. ¿Sabe quién es? Y Alofoque está en ese grupo. Que saben que con ese tigre no se relaja. Porque ese tigre no relaja. No tiene que ver. Y ya él ha tenido los pleitos suficientes para que usted sepa que con ese tipo no se relaja. Y él lo sabe. Y entonces está cogiendo piedra para el pendejo. Te voy a destruir. Pero tú no estás viendo fatal que el que habló del tema fue el otro. Tú me vas a decir a mí ahora que Luino Incorporán tenía la confianza. Óyeme, no se conocen. No se conocen. Que Luino agarró y estructuró un guión con Alfonso. Luino Incorporán conoce a Alfonso, lo que lo conozco yo. Es más, yo conozco más a Alfonso. Que fui a su clase de actuación a perder mi tiempo. No porque fueran malas, sino porque yo era tan mal actor que... Tan mal actor que lo que es cantar, bailar y actuar. Eso es lo peor que puede hacer yo. Nadie puede actuar porque yo. Nadie puede bailar porque yo. Nadie puede cantar porque yo. Pero bueno. Entonces. Y él lo sabe. Él lo conoce. Él sabe cuál es el temperamento de Alfonso Rodríguez. Y él sabe que Alfonso lo agarra. Y se lo pasea por donde menos... Ustedes saben, ¿no? Para no... Y por cierto, me disculpan. Que yo no siempre me pongo así. Ustedes lo saben. Pero me indigna. El abuso me indigna. Háblale así. Cobarde. Alfonso. Que él fue que mencionó el tema de la ficha esa. Que tampoco voy a salir en defensa tuya. Porque tú no tienes criterio del equilibrio. Tú no conoces eso. Es verdad que ese tema... Es verdad que hay que soltarte en banda con eso. Es verdad. Que eso ya no es un olvidado pasado. Que no se debería mencionar. Pero no te voy a defender. Eso es lo que te ganas por buen cobarde. Jala a Alfonso Rodríguez. Enfréntate a Alfonso Rodríguez. No lo vas a hacer. Porque no tienes el valor para eso. Santiago Matías Salofoque. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones. Y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos. En un ambiente confortable. Exageradamente cómodo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061. Puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media. Para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada. En la avenida Rómulo Betancourt. Casi llegando a la Sarasota. En la César Augusto Roque. Con esquina 12 de Julio. Justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King. Valga la cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición. Con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061. Y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado. Para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android. Y también a la de Apple. Y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando. A partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular. Descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC. La de nosotros, los dominicanos. Señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lote Don. Con tan solo 20 pesitos, pegas 4 números y te puedes sacar los 25 millones del agarra 4 de Lote Don. Ya es hora de ser millonario con el agarra 4 de Lote Don. Te lo ponemos fácil. Atiende. No tienes que esperar días específicos de la semana porque los sorteos del agarra 4 son todos los días. Con 25 pesos puedes ser millonario. Ganas 25 millones de pesos. Si agarras 3, ganas 50 mil pesos. Y con 2, ganas 500 pesos. Olvídate de tantos números porque solo agarrando 4 ya eres millonario. Lote Don, tu lotería de las dos. Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata. Suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo. José Maracayo, Fernando González, Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo, pero no como todos. Pero para que sepan de qué va la quinta pata. Acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube.